¿Cómo se vota? ¿Cómo se vota el electorado santacruceño ante estas elecciones primarias? Algunos hablaron de un electorado un poco desanimado o quizás no tan entusiasmado con esta... A ver, hay una buena participación, casi ahí está preguntando a las autoridades de la mesa y la participación es del 73, 74%, ya que hay una buena participación. Así que me parece que la ciudadanía... Por ahí ha habido un poco de confusión sobre qué votar, pero en general la gente ha estado contenta y me parece que esto de participar y de poder elegir a la gente le gusta, ¿no? ¿La lectura entonces es buena la elección primaria? Yo creo que sí y además creo que esto debería ser una elección para la provincia de Santa Cruz también. Que la provincia de Santa Cruz pueda elegir. Saquemos la ley de lemas que tanto engaña, que tantas dificultades le produce a la gente y optemos por este sistema. Así como ha hecho la provincia de Santa Fe, como ha hecho la provincia de Buenos Aires, como ha hecho la provincia de Entre Ríos. Y como ha adoptado el Frente para la Victoria, o que ha llevado como iniciativa política en toda la República Argentina, ¿no? ¿Varios candidatos hicieron referencia al privilegio que tienen los jóvenes de votar? Sí, claro, que es un privilegio el de empezar a participar y de poder elegir, y de poder escuchar las propuestas y poder elegir el destino que quieren que se le dé a su ciudad, a su localidad, a su provincia, a su país. Es importante, claro. ¿Es un referente honesto para el 23 de octubre? Yo no sé si es un... Es una primaria abierta. Es una primaria abierta. Habrá que ver el resultado. Mi impresión es, después de haber recorrido la provincia, es que la gente valora mucho. Yo creo que la presidenta va a tener una excelente elección, porque la gente valora mucho este tema de que haya santacruceños en el gobierno nacional. Como también valora mucho que quienes gestionan localmente tengan las puertas abiertas, que quienes gestionan localmente los atiendan, que quienes gestionan localmente no cambien su vida de un día para otro por ser servidores públicos. Me parece que estas son las cosas que valora la sociedad, ¿no? ¿El objetivo es el 1,5 o finalmente poder tener más votos para... Yo creo que hay algunas fuerzas que el objetivo es lograr hacer una buena elección primaria y para otros es poder estar en la elección del 23 de octubre. Hoy Peralta dijo que estas elecciones eran en realidad una gran encuesta nacional para el 23 de octubre. ¿No comparte entonces esta visión? Yo creo que no.